Hola, buenas tardes, esto es Hechos Meridiano y ya saben que nos vamos de la mano con la información, Cristian, ¿cómo te va, Cris? Muy bien, muy mexicanos ya, primero de septiembre, qué rápido, ¿no? Sí, luce padrísima la bandera, ve nada más, qué bonita imagen de la bandera más hermosa del mundo, la nuestra. Sin duda, mire, y no fue coincidencia, no crea que nos pusimos de acuerdo. Pero ahí está la bandera. Estamos festejando a nuestro México. Sí, por supuesto, 15 y 16 de septiembre, la fiesta de la independencia. Quédense con nosotros, están las redes sociales en Facebook, arroba H Meridiano. Este es el menú de los hechos. Más de 100 personas, entre niños y adultos, terminaron intoxicados después de comer pozole y tomar agua de Jamaica. Ocurrió en Acatepec, en Guerrero. Vianey Ponce nos cuenta más detalles. Vianey, adelante, buena tarde. La cámara de seguridad de una tienda en Cajeme, allá en Sonora, captó el... Es Estados Unidos quien señala a los cárteles mexicanos de la crisis que enfrenta por el consumo de fentanilo. Sin embargo, hace algo muy mal. No reconoce el gran mercado de su consumo y los distribuidores que están en su propio territorio. Las lluvias en la comarca lagunera causaron diversas afectaciones. Son imágenes de una tromba marina en Ontario, allá en Canadá. Los bañistas no perdieron detalle del fenómeno que atravesó el lago Hurón. Habitantes de Nuevo San Juan, Chamul, allá en Chiapas, ahora tendrán acceso a la educación superior. Son muchas familias que anhelan que sus hijos puedan estudiar una carrera universitaria. Lo cierto es que hay otros que se niegan a regresar. Son ya ocho los planteles del Instituto Político. Porque justamente para ponerle fin a la intervención de Rusia en Ucrania, México está... Hola, Moni. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? Les iba a decir buenas noches, pero eso iba a complicar mi presencia en este espacio porque iban a poner en duda lo que les voy a platicar. Ah, sí, claro. Que ocurrió eso, sí. Más que mil palabras. Ok. Resulta ser que se lleva a cabo la... No está mal que se haya ido a celebrar antes. Lo que está mal es que se haya presentado así. De acuerdo. Ah, yo también dije. De acuerdo. Sí, no, no, totalmente. El tema es ser en su vida y en su tiempo libre lo que quiera. Pero ya llegar al trabajo así, porque finalmente ese es su trabajo, ¿no? Eso es... Claro. Es parte de su trabajo también divertido, más alegrón y entonces ahí sí. Yo creo que todo esto lo van a ver... No. ¿Sí se acuerdan de qué? ¿Burlaba? ¿No? ¿O qué? Bueno, ahorita vemos ventaneando para acordarnos puntualmente. No sé si va a estar ese fragmento. Puesta. No sé porque estaba haciendo la escaleta de Meridiano, pero ¿cómo voy a olvidar a Ana Claudia a cantar? Y ella no quiere. Pero si tú ya sabes, ahora sí que si ya sabes, la cuidas un poquito más. Mejor que dijeran ahorita, híjole, qué payasa no quiso hablar. La indispuesta. No. O se sentía mal. Sí. O no, no pasa. Es adiós. Sí, sí. Continúan con sus presentaciones y qué bueno que todo marchó bien. Gracias, Casta. Meridiano. Ya de verdad. Vamos a la pausa. Son dos y media. Terminó en el piso. Un video donde se ve el momento en el que un policía no... La policía termina utilizando sus recursos para someterla. Y se la lleva. Para someterla. Porque después de ese golpe no hay nada más. No hay lo que los derechos humanos ya consideran entonces como un tema de brino. Está completamente capacitado y autorizado para usar la fuerza pública para someter. Una vez que asomete esa imagen, la someten de un golpe que la prácticamente lona, la noquean y después la levantan, la esposa, ni se acabó. Y ahora vemos a la chava y ya no se resiste. Y también vemos a la gente respetar el trabajo que están haciendo los policías, cosa que también debería de ocurrir. Nos puede parecer muy fuerte y muy ruda la imagen, pero en ese contexto de la aplicación de la ley y la fuerza pública... Vamos a la pausa. Son 20 para las 3. ¡Guarda! ¿Ya? ¿Álvaro? Si no me la ponían a enojar. ¿Por qué? No, ya me acostumbré a arrancar así. Es más, yo creo que ya va a ser así siempre. Faltan dos días, pero mañana ya no vienes. Para que no llegue tarde, pero vaya a ser que no llegue. Hay que prepararse. No, hay mucho pendiente que... Por ejemplo, la maleta. ¡Ay! ¿Sí? No se te vaya bien. ¿A la luna de miel? Pues regreso a mi casa, agarro la otra... O sea, tengo que agarrar la... Ah, no, entonces sí. ¿El traje bien planchado ya? Ya todo. Ok. Ah, ¿verdad? Alvarito, cualquier cosa nos dice... Me la llevo y sé... Sin camisa. No, pues... Yo estoy fit, puedo... ¿Ay, saquito? No, no, sí fui por la casa. Se me olvidó y dije... Ponte una alarma porque... Tengo todo ya apuntado. Igual de aquí a tu cara. Te alarmas porque todo está perfectamente medido. Vamos a pelear hoy. ¿Es de plano? Cristian y yo contra ti. Pero primero, Javier Hernández hizo todo lo que no se va a hacer en la cancha. Muy mal. ¿Qué mal? Ya, si hubiera sido Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. Sí. Le están lastimando. Eran tres contra uno, montoneros. Oye, si no le... El tercero estaba así de... Bueno, voy a empate... Sí, a estar. A ver, a ver, a ver. Va a ser la burla, pero bueno, empate en Cholos. Me confiaste. Gana Pum... Que diga Puebla, León, Cruz Azul, empata Pachuca, gana Monterrey, empata Pumas, gana Ame y Chivas. Nueve, ¿eh? Me voy a llevar nueve. Vas a ver... Ahí va, mira, de volada. ¿Nueve qué? Porque fui también al empate, voy con Puebla, Necaxa, Cruz Azul, empata, Pachuca, Monterrey, Pumas, va de local y va de visita y va a ganar América y Toluca. Nueve. No creo, ¿no? Bueno, pues aquí ya sabe, todos locales. Como corresponde. Alvarito. Sí. Y acá la casta, empate en San Luis, gana el Puebla, gana el Necaxa, gana Juárez, gana Santos, gana Los Rayados, gana Pumas, milagro en las alturas, gana el América y ganan a Chivas. Ajá. Y luego, Don Concho, va a San Luis, Puebla, León, Cruz Azul, Pachuca, Monterrey, empata Pumas, América y Toluca. Y en la producción queda de volada nada más, local, empate, local, visita, local. Lo ame. Ya como que lo hace así de... Nos vemos el sábado. Felicidades. Nos vemos el sábado. Muchas gracias. Que todo salga maravilloso. Ya nos vamos. Con la bandera y todo. Nos vemos mañana. Míralo, ya estoy nervioso. ¿No? ¿Por qué? Míralo, ya estoy nervioso. Un salgo maravilloso. No. Gracias.